Noticias PNX TV Dirigentes de la Mesa de la Unidad exhortaron a los tachirenses a participar en la gran toma de Caracas, convocada para el próximo 1 de septiembre. Aseguran que es momento de exigir al CNE la fecha para el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Para que el 1 de septiembre todos los gochos, así como la restauradora en el 60, fue a Caracas a derrocar a Andrade. Ahora vamos a derrocar a este gobierno por la vía pacífica, por la vía democrática y por la vía constitucional. Porque estamos reclamando lo que nos corresponde, lo que nos da la constitución, porque el revocatorio no es de Tibisay, no es de los demás funcionarios del gobierno, el revocatorio es del pueblo y se hará cuando el pueblo lo diga. José Sánchez Frank, dirigente de Voluntad Popular, dijo que no temen a los amedrantamientos por parte del gobierno para impedir la movilización de ciudadanos hacia la capital del país. No nos asusta el gobierno, ha venido amenazando, así nos amenazó el año pasado cuando la Asamblea Nacional y vamos a dar otra demostración que es lo que dicen, todos los estudios de opinión dicen que más del 80% quiere revocar a Maduro porque más del 80% necesita comer, más del 80% necesita tener calidad de vida, más del 80% y todo el país necesita una nueva Venezuela, necesita que los jóvenes tengan presente y futuro y necesita que en este país todos los venezolanos tengamos todos los derechos y podamos tener mejor calidad de vida. Sostiene que se mantendrán en las calles y que continuarán exigiendo por vía constitucional que se respete la voluntad del pueblo que se expresó para buscar una salida a la crisis, el hambre, la miseria y la inseguridad que hoy azota el país. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a ropa TV Pemex.